Sábado 17 de febrero, público, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de su clínica de emociones. Acércate a Rocío, pero al límite. La verdad dura y por supuesto sin censura. De antemano mil gracias. Apenas es nuestro tercer programa de los sábados en este horario de primetime que nos han dado el privilegio de tener. Y bueno, los comentarios, los mensajes, las felicitaciones, las opiniones, cómo llevan la historia y cómo se adentran en ella. En verdad que para nosotros es un privilegio público, un regalo que ustedes nos sigan. Muchísimas gracias por todo ello, de verdad. Y bueno, vamos a comenzar esta noche. Primero les voy a presentar a nuestras especialistas de esta tarde que son Irma Juárez, nuestra abogada, y Gaby Mejido, nuestra psicóloga, ya listísimas aquí para abordar este tema. Esta noche en Acércate a Rocío al límite. Encontré en la cama a mi marido con mi hija. Me enterró un desarmador en la pierna. Si es tan mala madre, ¿por qué regresas con ella? No, pues se dio el momento, fue algo preciso y pues dije, pues es ahora o nunca. Pero lo planeaste. ¿Por eso te acuestas con esa basura de marido que tengo? La verdad, para el ratito que fue mamá, yo no sé qué tanto peleas, la verdad. ¿Escuchaste? La compra ropa, la calza, la disco, todo lo que... Pues si quiere de lo bueno le tiene que costar. ¿Qué tan dispuesta afuera del foro? Por eso es que ella dice que mi marido se enredó con mi hija. Es el tema de esta noche. Y que cuentas pendientes me pregunto, y seguramente se preguntará usted también, ¿existen entre Copelia y Marta, madre e hija? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! No pierdo en detalle, ya se la saben, ¿eh? Comenzamos. Cometí el error de abrirle las puertas de mi casa a mi hija, sin saber que se iba a revolcar con el hombre que creí que era para toda mi vida. Sí, es verdad, me acosté con su marido, y si lo hice fue para que ella se quedara sola y sintiera lo que yo he sentido toda mi vida. Quien me provocó fue la hija de mi mujer. Me dejé llevar por la calentura, yo traí unas copas encima y me valió. Y ahora no puedo sacarlos de mi vida, ninguno de los dos. Y tengo que soportarlos en mi propia casa. No entiendo por qué el odio de mi hija hacia mí. Mi mamá está pagando por no tenerle compasión a mi padre. Es un inconsciente, uno abusivo y la otra deja. Estás en tu casa, Copelia, bienvenida. Buenas noches, te presento a Gaby Mejido, nuestra psicóloga, e Irma Juárez, nuestro abogado. Ay, Copelia, te ha pasado de todo, mujer. A los cuantos años, pues no te casaste, saliste de tu casa y decidiste vivir en unión libre con el padre de tus siete hijos. A los 14 años. ¿Pariste el primero a los 15? Y de ahí, siete. Son siete. El papá de tus hijos tiene actualmente 82 años. 83 años tiene ya. ¿Es verdad que vive en Oaxaca? Salina Cruz, Oaxaca. Y que no tienes absolutamente ningún contacto con él. No. Pero vives en su casa. O sea, la casa donde tú vives es propiedad de tu ex marido. Es propiedad de su papá, del papá de mis hijos, o sea, de mi suegro. Ok, pero él se lo dejó al papá de tus hijos. Ok. ¿Con escrituras o sin escrituras? No. ¿Pura palabra? Pura palabra. Pues hay muchas cosas que arreglar legalmente, Irma, porque ese tipo de propiedades tienen que legalizarse, regularizarse, para que después, cuando el papá de tus hijos falte, ustedes no se queden con tantas cosas que arreglar, que son problemones grandes. Sí. Ok. O sea, hoy por hoy tú vives en una propiedad que no es tuya y que, por supuesto, en cualquier rato, en el momento en que menos te lo esperes, te pueden sacar de ahí. Te lo advierto porque tienes que ponerte, Copelia, bien inteligente. ¿Ok? Sí, gracias. Te invito a que lo seas. Ya lo que pasaste, que fue muy duro, fueron 30 años de golpes, de insultos, de maltratos, de humillaciones, ya los pasaste, pero ahora, ¿qué viene para ti? O sea, ¿tú estás dispuesta a seguir aguantando toda esta violencia? No, 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 Rocío. Yo estoy molesta, indignada, triste, como madre, me han de comprender la situación por la que yo estoy pasando. Ajá. Nunca pensé que mi esposo y mi hija se atrevieran a hacer lo que hicieron, Lucío, a burlarse por parte de mi esposo, de la casa, de mi hogar, de la confianza y de mi hija en haber actuado con tanta hazaña, con tanto odio, con tanto rencor hacia mí. O sea, así lo estás tomando tú. O sea, tu relación con Marta, tu hija, nunca ha sido buena. O en algún momento fue buena y a raíz de que te separas de su papá, como que... Era buena niña, era buena hija. Yo cuando me separé con el del papá de mis hijos, me odiaron, me odiaron. ¿Los siete hijos? Mis siete hijos, el mayor me dijo que para él yo ya estaba muerta. Pero a ver, ellos estaban conscientes del maltrato en el que tú estabas viviendo. Bueno, no tú, también ellos, porque sé que de pronto llegaba el papá de tus hijos y llegaba en estado de ebriedad y de pronto los dejaba afuera a la intemperie, lloviendo, no lloviendo, lo que sea, y no los dejaba pasar. O sea, no es algo que hayas vivido solamente tú, sino todos. Todos, todos. Y entonces, ¿por qué se te voltearon? ¿Por qué? ¿Qué les pasó? Lo que pasa es que con él tenían libertinaje, tenían la comodidad de entrar, salir, hacer, deshacer. Ah, no tenían reglas. No había reglas, no había disciplina. Y yo fui una persona que tenía disciplina para con ellos. Entonces, como todo, tienen un regla, disciplina y sienten, no la libertad, Rocío, el libertinaje. Ajá. ¿A ella no les gustó? No les gustó. Y cuando yo lo corrí, Rocío, harta, cansada, me enterró un desarmador en la pierna. ¿Lo denunciaste? No. Ahí está. Es que es algo que yo, vaya, lo decimos prácticamente todos los días. Sí. Las agresiones físicas, psicológicas, verbales, inclusive, tienen que ser denunciadas porque entonces, cuando menos existe un documento, nada de que... Es que las autoridades no me hacen caso. Es que me atendió un mal servidor público. Pero tienes un documento. Entonces, si en algún momento llega a ocurrir algún otro tipo de violencia, alguna eventualidad, inclusive mayor, donde alguien pueda perder la vida, aquí está el comprobante, señores. Yo vine a pedir ayuda. Pero, Rocío, sí, sí... Pude haberlo hecho, pero el miedo. ¿Quién sabe lo que es vivir con miedo? Yo no. Yo sí, Rocío. ¿Y por qué? ¿De qué haces vivir el miedo? Para darme más mortificaciones, más problemas, para darme muchas cosas. Pero cuando lo aprende uno, cuando ya es demasiado tarde, Rocío... ¿Es demasiado tarde? Cuando yo... ¿Sigue respirando? Me dejé del papá de mis hijos. Fue una decisión con miedo, terrible. Te pregunté. ¿Sigues respirando? Sí. ¿Sigues viva? Sí. Nunca es demasiado tarde cuando se tiene vida. Siempre existe esa gran oportunidad de poder hacer las cosas que no hicimos. Hacerlas bien hechas. Te dejas, como dices tú, del papá de tus hijos. Lo sacas de la casa. Le cambia la cerradura. Mal hecho, Irma, porque también es algo que no debemos hacer. En primera, porque no estamos en nuestra propiedad. Es propiedad de otra persona. Ni de esa persona. Es propiedad de una persona que ya ni está, que eran los abuelos. Y luego, le echo llave. Me estoy exponiendo una cantidad de delitos que me van a resultar contraproducentes, ¿no? Sí, para complementar lo que dijiste, si la señora Coppelia hubiera ido a presentar las denuncias, la propia autoridad es la que hubiera pedido que el agresor, en este caso su esposo, se retirara del domicilio. Y lo hacen. O sea, van y ellos inclusive lo obligan a salir si no cumple por sí mismo la orden. Y entonces ella se hubiera quedado con un inmueble que aunque no sea de su propiedad, pero tendría la posesión. Como no tiene todo ese antecedente, tú asertivamente lo señalas, ese inmueble ni siquiera es propiedad de su esposo porque al momento de que sus padres mueren, no sé si hay un testamento o quedan intestados, ese inmueble es de todos los hermanos posibles que puedan llegar a tener su esposo. No solamente ya de hoy por hoy, es de todos los hermanos del esposo. Fíjate, es de todos los hermanos del esposo. Y los que han fallecido de los hijos. De los hijos. Y luego, si alguno de los hijos de los hermanos de tu esposo quiere también pelear su parte, también se vale. Y tus siete hijos también se valen. Entonces, al final del día, Cordelia, la última protegida, Copelia, eres tú. Eso es lo que no debemos dejar que siga ocurriendo. Ahora, ¿no te soporta Marta? No, Rosa. Pero ahí vive. No te soporta Víctor, tu otro hijo. Pero ahí vive. Pero ahí vive también. ¿Y entonces? Ahí vive también. Lo que pasa que es una constante amenaza a Rocío. ¿A quién? Y así a mí. Por decir, con mi hijo Víctor. Llegó a vivir a la casa hace cinco años muy violento, pidiéndome que lo dejase entrar a la casa porque era casa de su padre y cosas así, Rocío. Entonces, yo le dije, sí. Yo le dije, ok, adelante, hijo. Ahora, ¿tú ya rehiciste tu vida con Gilberto? Tenemos 18 años de casados. Hace 18 años. De esto no le dijiste nada a nadie. ¿El papá de tus hijos sabe que está viviendo Gilberto en esa casa? Pues no sé si está enterado o no. Es que debiste haberlo enterado. Porque al final del día es la casa de él. Y los hijos están enojados porque, según tengo entendido, metiste a otro hombre que no es su papá a la casa. Y además, ya en varias ocasiones, el señor que actualmente tiene 82 años, que debe estar fuerte como un roble, quieren ellos que tú te hagas cargo de él y tú te niegas a cuidarlo. Totalmente, sí. ¿Te lo han dejado ahí? Sí. ¿Pero es su casa? Sí, Rocío, pero mira, mi hijo me lo llevó a la casa. Sí. Y me dice. ¿Y tú se lo regresaste? Le digo, no, llévatelo o lo echo a la calle. ¿Y sí lo echaste a la calle? No, se lo llevó. Después llega... Ah, ¿se lo llevaste? No, él, mi hijo se lo llevó. Ajá. Después, mi otro hijo, con el tiempo, me lo vuelve a llevar. Ajá. Ajá. Entonces, me dice, ahorita vengo, voy a la tienda, se va. Y ya no regresa, me deja el papá. ¿Y se lo llevaste? No, agarro un taxi que se lo llevo, Rocío. Pero si no es paquete, Cordelia. Digo, Copelia. Copelia. O sea, no es paquete. Imagínate, ahí sí, va a pedir un transporte de estos para paquetería. ¿No? Ahí le va el señor. Pues tampoco. Sí, no, no es paquete. Pero tampoco no se vale lo que nos hizo. No se vale. No, claro que no se vale. Y como ser humano, como ser humano, o sea, no amenace, Rocío. No amenace. ¿Por qué? Porque fueron muchos años, muchos, muchos años. A hambres, golpes, humillaciones. Pero de cómo se están viviendo igual. O sea, se está repitiendo otra vez la historia. Y ahora peor porque la persona que actualmente es tu pareja y que es tu pareja de hace 18 años, pues ahora resulta que anda con tu hija. Los acabas de agarrar con las manos en la masa. Así, Rocío, hace 20 días. Ahora, ¿ya los corriste? No se van, Rocío. Pues no se quieren ir, fíjate. No. Uno de ellos, Gilberto, argumenta que, pues que cómo, que él reconstruyó esa casa, que estaba en ruinas. Entonces, que como ya le invirtió lana, pues tiene derechos, cosa que está muy equivocado. Y la que sí pudiera tener derechos es Marta, porque es la hija de Fidel, que es tu esposo y padre de tus hijos. Ella sí podría tener derechos, siempre y cuando Fidel pusiera toda la documentación en orden. Entonces, es un caso complicado, como muchos existen. Déjame dar un consejo, regreso para saber cómo lo vamos a resolver. Tenemos que buscar y encontrar sobre todo la forma de resolverlo, Copelia. Por el bien de todos, por tu paz, por la paz del mismo padre de tus hijos, de tus hijos. O sea, buscar la forma de conciliar, porque ni modo que ahora, ¿a poco Gilberto se quiera quedar a vivir ahí con Marta? No, ya no los quiero ahí. No los quieres, pero él, ¿tú ya le preguntaste? O sea, ¿ya le preguntaste si entre sus planes está querer hacer vida con Marta? O sea, ¿y en tu casa? No, Rocío, no, ¿cómo se los...? No, no, no. ¿Cómo se los vas a preguntar? No, los quiero fuera de la casa. Ah, no, si no preguntas, tú pregunto yo. Pues digo, nomás faltaba, voy a un consejo y regreso público, porque pues esto apenas comienza. Se va a poner, pues, intenso, como su nombre lo indica. Voy a la pausa y regreso. Regresamos con Acércate, Rocío, al límite. Gracias. Al volver. Encontré en la cama a mi marido, con mi hija. Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido culpa de ella. Si es tan mala madre, ¿por qué regresas con ella hace año y medio? Y tú tienes derecho a meterse con el hombre que ella decidió casarse. Sí, sí tengo derecho de hacerle la vida imposible a ella y se lo voy a hacer. No, no tienes ningún derecho. No, te quieres quedar con la casa, quieres sacar. No, yo quiero que ella sea infeliz. Lo que quiero es que ella sufra todo lo que yo he sufrido. Yo no tengo la... Bueno, pues mi marido se enredó con mi hija. Ese es el tema. Un tema que tristemente es bastante común, pero lo que no es tan común es todo lo que han hecho contigo, todo lo que siguen haciendo y yo no sé cuánto estarán planeando. Yo ya vislumbro como que muchos panoramas. No sé ni por cuál empezar, pero por ejemplo, ¿qué tal con el que me fui a la pausa? No sé por qué a mí me late que alguien está intentando despojarte de la casa, sacarte de en medio y quedarse a vivir ahí. Pues lo que yo siento es el por qué encontré en la cama a mi marido con mi hija. ¿Ya se lo preguntaste? Yo le pregunté a Marta y ella me dice que porque me odia. ¿Por qué llega a vivir contigo si no tienen buena relación ustedes dos? Y además, ¿por qué tú la aceptas? Porque ella tuvo... Se fue de la casa a los 15 años. Su primera relación tuvo un hijo. O sea, se ha repitido la misma historia que tú. Ajá, le trataba mal. Y tuvo otra pareja, con la cual también tuvo un hijo. Entonces, se dejó de este otro muchacho. Porque ella me la quería matar, Rocío. ¡Wow! Me la mandó matar. ¿Cómo que te la mandó matar? O sea, ¿la amenazó? La mandó a golpear, la mandó a... Ajá. ¿Y tampoco denunció? No sé, Rocío. Ella vino y me dijo a mí que si la dejaba vivir conmigo. ¿Qué iba a hacer? O sea, hasta ahí... Pasa tú, hija. Ustedes tenían una buena relación. Más o menos. No era una relación muy buena. Pero pues como madre, Rocío, ¿cómo iba a dejar yo a mi hija y a los muchachos en la calle? Ok. Y después de ahí, brincó a que lo sorprendiste o la sorprendiste en la cama con Gilberto. Antes de eso no hubo señales, no notabas cosas raras, que se llamaran de más, no sé, a nada. No, nada, nada, nada de eso. A mí me late que aquí hay gato encerrado y vamos a ver dónde está el gato, no público. Vamos a recibir a Marta para empezar a platicar con ella, la hija de Copelia. Adelante, producción. Nunca tuve afecto ni atención por parte de mi madre. Nunca tuvo tiempo para mí. Siempre fui una extraña para ella. Mi vida siempre ha sido un fracaso por su culpa. Y sí, es verdad, me acosté con su marido. Y si lo hice fue para que ella se quedara sola y sintiera lo que yo he sentido toda mi vida. ¿Cómo estás, Marta? Pues muy enojada, Rocío. Yo no entiendo por qué mi mamá viene aquí contigo a hacerse la Marta y la víctima. ¿Con qué estás enojada o con quién estás enojada? Pues con mi mamá, con mi madre estoy enojada. ¿Y con la vida? Más que con la vida, con ella. Todo lo que me ha pasado en la vida ha sido culpa de ella. Todo lo malo es culpa de ella y de nadie más. Fíjate que no, mucho es culpa tuya. Porque yo creo que a tus 37... 37 años, sí. ¿Dos hijos? Sí, dos hijos. 17 y 13. Sí, así es. ¿De qué eres responsable tú? Digo, porque, perdón. O sea, ya eres un adulto. Tú habrás tomado tus propias decisiones. Sí, Rocío, pero mis decisiones fueron equivocadas fue por culpa de ella, porque si ella había sido una mejor madre... ¿Ella te aconsejó? Es lo malo, que ella nunca me aconsejó. Nunca se puede ser madre. Entonces fueron tus decisiones, no decisiones de tu mamá. Pero una madre es para guiar. Es decir, tu mamá no te dijo, no, te tienes que ir con fulano de tal o no, no vayas a denunciar los golpes que te dieron y no vayas a denunciar tampoco la amenaza de muerte que recibiste. Pues sí, Rocío, pero una madre te sirve para que te guíe, para que te apoye. Tú no pones a tus hijos, no los guíes. Ella nunca hizo nada por nosotros. Yo trabajaba para ella. A mí, a los seis años me abandonó prácticamente a mí y a mi hermano. Siempre, siempre estuve atrás. A los seis años que mi papá se fue, bueno, que ella lo corrió, ella me abandonó prácticamente. Oye, y entonces, mujer, hay algo que a mí no me cuadra. Si es tan mala madre, ¿por qué regresas con ella hace año y medio? O sea, ¿por qué de repente voy a... Ay, pues mira, por ahí, por ese camino, sale el lobo. Y pues ya me dio varios arañazos, ¿no? Y ya hasta un día me intentó pescar la pierna. Pero no me importa, yo voy a ir con el lobo. No, no tuve de otra, Rocío. Yo, la verdad, tuve... Esta casa, además, es de mi padre. Es que son tíos perfectos. No es de ella, es casa de mi padre. Y sí es de mi papá, porque sus papás se las dejaron. Y por ley nos corresponde. De palabra, pero es que no hay un documento legal que avale que ni siquiera tu papá es dueño de esa casa. Pues sí, pero sí nos corresponde estar ahí a nosotros como hijos. No, sí, no. A quien no le corresponde es a ella, porque ella ni siquiera quiere ser cercano de él. ¿Tu papá tuvo hermanos o tiene hermanos? Pero, Rocío, ¿por qué se acostó con mi marido? ¿No tuvo hermanos? No. ¿Es hijo único? Sí. Pues entonces, más simple. Pero al final del día, esa casa todavía sigue siendo de tus abuelos, a menos que tu papá haya regularizado ese predio. ¿Está en nombre de tu papá? No, no está en nombre de mi papá. ¿Está en nombre de tus abuelos? Sí, así es. Hay un trámite que hacer y lo tiene que hacer tu papá en vida. Y antes de que otra cosa pase, porque va a suceder en el momento en que tenga que suceder, se tiene que arreglar. Mientras tanto, nadie es dueño de nada. Pues sí, pero tampoco ella no tiene derecho de estar ahí. No tenías por qué haberte acostado con mi marido. No tenías por qué haberte acostado con él. ¿Y tú tienes derecho a meterse con el hombre que ella decidió casarse? Sí, sí tengo derecho de hacerle la vida imposible a ella. No, no tiene ningún derecho. No, no voy a hacer la vida de ella de cuadritos. Ella nunca va a ser feliz. No, hija, no. Porque por su culpa yo no he sido feliz. ¿Cuál es el objetivo? ¿Te quieres quedar con la casa? ¿Quieres sacar a Coppelia? No, yo quiero que ella sea infeliz. Lo que quiero es que ella sufra todo lo que yo he sufrido. Yo no tengo la culpa de que tú me hayas salido. Y por culpa de ella yo he sido muy desechada. Sí, estoy en la fracasada. No es su culpa y yo creo que sí podría ser tu culpa echar tu vida a la basura. Aguas con lo que estás diciendo. Cuidado. Podemos, fíjate, el mismo trabajo que te cuesta construir energía para hacer las cosas bien, te puede costar... A mí me costaría mucho más construir energía para hacer algo negativo. Porque yo siento que es como más desgaste y no tiene un objetivo de luz, no tiene un objetivo que me pueda llevar a algo positivo. Pero tú estás empleando tu mente, tu tiempo, tus horas, en estar maquinando. Estás empleando tu energía en destruir a una señora que te dio la vida. Ahí estás mal. Pero además, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Y además, realmente, así vas a ser feliz. Mis hijos saben claramente que ella nunca fue una buena madre. Yo trato de ser mejor madre de lo que ella fue conmigo. ¿Y tú crees que le estás? Fíjate, te presento a Gaby Mejido. Es psicóloga. Y de paso te presento también a Irma Juárez, que es abogado. Y que nos puede apoyar con toda esta reglamentación que se tiene que hacer de esa casa de tus abuelos. Pero fíjate nada más, yo intento ser buena madre con mis hijos. No, pues ni lo estás intentando. Es más, ni siquiera estás empezando como por el inciso A o menos uno o menos cero, porque estoy haciendo las cosas equivocadas. O sea, ¿cómo le voy a decir a mis hijos, trátanme bien, cuando yo estoy tratando mal a mi mamá? O sea, sí, respétame, pero yo no voy a respetar a mi mamá. Entonces, no somos tontos, ¿no? Es lo que le digo, Rocío. Sabemos perfecto que todo lo que hablamos es mucho más débil que lo que hacemos. Entonces, yo le puedo decir a mis hijos, respétame, dime por favor, cuídame, lo que sea. Pero si con mis acciones yo estoy haciendo algo diferente con mi propia madre, lo que ellos van a comprender es lo que tú les estás transmitiendo a través de tus acciones. Ahora, invertir, como bien decía Rocío, la energía. Voy a, y esto es bien común, Rosario, al exmarido, me voy a dedicar a hacerle la vida imposible, ¿no? No me doy cuenta que en el arruinarte la vida, en ese camino, me voy yo también. Y me estoy arruinando la propia. Entonces, ¿qué tal que me reconcilio, que hago las paces, suelto y me dedico a vivir mi vida? O sea, si verdaderamente lo que te están moviendo y que te interesa son tus hijos, el camino que estás tomando es completamente incorrecto y se te va a revertir, creo yo. Claro, ahora, ¿cómo se ve el encuentro con Gilberto? Habiendo tantos hombres en el mundo, o sea, ¿para qué por Gilberto? ¿Qué tiene? Tiene cheques al portador, Rocío. Tiene cheques al portador. Tiene a mis nietas. Tiene a mis nietas. ¿Cómo cheques al portador? Sí, Rocío. Es lo que deseas. Pero no es, Rocío. O sea, ven, ¿qué madre buena va a ser? Está confundida. Los hijos, quienes tenemos la bendición y oportunidad de tenerlos, son una hermosísima oportunidad para plasmar nuestro amor en ellos. Son un lienzo en blanco. Entonces, yo creo que en ellos tenemos que vaciar cosas positivas, información que les sume, o sea, hacer crecer grandes seres humanos, mostrarles que el infinito es el límite y cosas lindas. Pero, Rocío, hay cosas que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos. Y ellos nunca nos enseñaste nada. Nunca. O sea, tú nos arruinaste la vida. ¿Cómo no te voy a enseñar? ¿Cómo es tú? Dime una cosa. Imagínate qué clase de madre fue, o para que yo sea una mujer. ¿Tu padre te enseñó a caminar? Tú crees, te pregunto, Marta, solita estás dándote respuestas. Y me estás dando muchas preguntas que hacerte, mujer. ¿Cuándo fue a la escuela tu papá? Tantito, Copelia. Fíjate, ¿qué clase de madre fue? Pues, bueno, una que pareció siete hijos. Este, ¿qué ejemplo nos dio? Me parece perfecta tu aseveración, porque sí, el ejemplo de dejarse golpear por un hombre que fue tu padre no es el mejor ejemplo. Sin embargo, yo te pregunto, ¿cuándo viste tú a tu papá sorprender a tu mamá en brazos de otra persona, como ella lo hizo contigo en los brazos de su marido? Después del consejo me lo dices. Porque entonces no solamente estás haciendo las cosas pésimamente mal, sino que según tú quieres superar a tu mamá y te quieres vengar de ella. Pero te vas a tener que vengar de ti misma, mujer. Y la vida, yo no quiero que te lo cobre. Por eso estamos aquí. Pero bueno, vamos a un consejo, regreso, para seguir con esta historia y para conocer al resto de los panelistas, los protagonistas de la historia. Por supuesto que llegó el momento de conocer a Gilberto, del esposo de Copelia, entra después de esta pausa comercial. No se vaya. Esto es Acércate a Rocío, al límite. Al volver. No, no, no. Y si ella deja que se vaya a Gilberto y me traiga otro, pues me meto con el otro. Pues te quieras hacer la buena madre. No, 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 ni voy a hacer la buena madre. Mira, ¿te acuerdas que mi hermano se lo dio por tu culpa? Por eso te acuestas con esa basura de marido que tengo. No, todo. Pues en qué cabeza cabe, Gilberto, ¿cómo para quién? Pues ella me preguntó. La verdad, para el ratito que fue mamá, yo no sé qué tanto peleas, la verdad. ¿Escuchaste? ¿Cómo aprendiste a andar de prostituta? Hay una ley de vida que dice que esperes de tus hijos el mismo trato que tú les das a tus padres. ¿En algún momento ustedes se pusieron de acuerdo para quedarse con esa propiedad? Ajá. A mí no me importa. No me dijiste que se la quitáramos. No, no, a mí no me importa. ¿Y aquí te voy a prostituir? Afuera del foro. Tan ricas. Afuera del foro. Muy bien, Rocío, muchas gracias. ¿Qué le pasa? Por Dios santo. ¿Qué? 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 Mi marido se enredó con mi hija. Ese es nuestro tema. Santo Dios. Marta, que te quede claro que queremos sacar lo mejor que se pueda de toda esta historia. Pareciera que no tiene ni principio ni fin. Y para muchas personas quizá esta historia vaya a decir, pues, ¿de por dónde se van a componer? ¿Cómo se soluciona? Yo le veo muchas formas. Yo no le veo ninguna más que ella sea infeliz toda su vida, Rocío. Es lo único que yo quiero es eso, destrozarle la vida a mi madre como ella me destrozó a mí. ¿Y tú con eso vas a ser feliz? Pues, con eso yo voy a estar más a gusto con mi vida. Ya sabré que si yo nunca fui feliz, ella tampoco lo va a hacer. Sabiendo que destruiste, fíjate. A ver, no sé. Yo no estoy de acuerdo contigo. No me gustaría ser feliz sabiendo que una persona, quien sea, se destruye. Cuando ella era feliz, cuando yo era una niña indefensa, yo estaba mal. Ella era feliz viéndome así. Llegaba y nos golpeaba en lugar de llegar del trabajo. Bueno, vienes cansada, te comprendo. Pero a golpear a tus hijos, eso no es de una madre, Rocío. Pero ¿cómo voy a llegar? No, no, no. Y si ella deja que se vaya a Quilberto y me traiga otro, pues me meto con el otro. Pues mira, así pagas lo que tu madre ha hecho por ti. Y te quieres ir con esa basura, vete con esa basura. No te quieras hacer la buena madre, no. Mira, si te acuerdas que mi hermano se murió por tu culpa, mi hermano se murió por culpa de ella. Eso ya se le olvidó. Ah, la señora ya no se acuerda de esto. Es verdad, me culpó a mí. No, tu hermano falleció por una sobre, porque anduvo en malos pasos y estuvo involucrado en el mundo de las drogas. Pero no tiene la culpa. Me hablaba y no lo fui. Ella no sabe que yo estaba llorando. Y por eso te acuestas con esa basura de marido que tengo. Todo lo que sucede en tu vida y en la vida de los demás es responsabilidad de tu mamá. Claro que sí. No, si ella hubiera sido una buena madre, si ella hubiera sido una buena madre, fuéramos unos hijos diferentes. ¿Me permites escucharlo? Por favor. Yo tengo la capacidad de hacerlo. El público no les va a entender absolutamente nada. Y ni ustedes se están escuchando. Por eso es que venimos aquí. Porque en casa ustedes están haciendo este tipo de dinámicas que son destructivas. A ver quién puede más. Ella no quiere entender. Es que ella no me entiende, Rocío. Yo le quiero, yo mira, cuando estaba chica, yo me gustaba su consejo. Yo quería verla. Lléguenle. Pues yo, miren aquí, tengo tiempo. Discutan, desgástense ya. Cuando quieran hablar, me dicen, Rocío, ya estamos listas. Tengo toda la paciencia del mundo. Sí, Rocío, es que yo no sé cómo hacerle entender, Rocío. No sé cómo hacerle entender. No quiere entender. Pero yo sí, te pregunto, Copelia. Yo sí sé. Tengo dos especialistas que sí saben. Tengo un equipo abocado a esta historia. Hemos chambeado muchísimo para poderles arropar, para poderles ayudar. Mi pregunta es, ¿nos los van a permitir? ¿Me dejan hacerlo o no? Yo sí, Rocío, ahora. Ah, ¿y tú? Me culpa, me culpa de todo. Me culpa de todo. Ok, no cuentes conmigo para ver que alguien sufra. No solamente tu madre, sino absolutamente nadie. No cuentes conmigo. Me gusta dormir muy en paz. Me gusta estar bien con mi vida. Me gusta construir, no destruir. No creo que las personas nos tengamos que estar destruyendo para lograr ningún objetivo. Y hombres, perdón, pero hay miles y millones en este planeta y no son precisamente ni un hombre ni una mujer la razón que te tiene que llevar a estar respirando en esta vida. Por Dios. Es que ¿hasta cuándo va a querer que yo pague, Rocío? ¿Hasta cuándo? Ella, ella... No, ¿hasta cuándo te vas a permitir también, mujer? Ella no me conoce, no sabe nada de mí. Ella no sabe nada de nosotros porque nunca se ha acercado como madre. ¿Qué objetivo tienes con Gilberto? ¿Cuáles son tus planes con Gilberto? Con Gilberto nada. A mí no me interesa Gilberto. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Por qué no te lo llevas? ¿Entonces qué? Por favor, Copelia, para. Para que ella sufra, se infelice, se quede sola. ¿Y tú qué haces que estás sufriendo? Como yo toda la vida he estado sola por su culpa de ella. Ella puede estar sufriendo por cómo te comportaste tú. Y digo, ni siquiera sufriendo como tal, sino confundida. O sea, como que, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué quería venir a vivir aquí y luego hacer todo esto? No lo estoy entendiendo. Pero sufriendo, no. Yo me voy a sufrir porque se tiene que salir el sombra de la casa de mi padre. No puede estar disfrutando la casa de mi padre. ¿Sabes quién puede estar sufriendo y fuerte? ¿Tus hijos? No, mis hijos no, no. Mis hijos son felices, ellos no siempre. Felices sabiendo que tú te fuiste a la cama con el esposo o su abuela, perdóname, pero nadie puede ser feliz así. Ahora, piénsalo. Mujer, en la vida se trata de reflexionar. ¿Y sabes qué? Se trata de cometer errores y aprender de ellos. Caerse y levantarse. Pero no vivas con la idea equivocada, ni te estás vendiendo historias que no son ciertas. Quiero ahí... Reflexiona. Pues que se vaya, que se largue él. Yo no me pienso... Váyanse los dos. ...porque es casa de mi padre. Yo no me pienso... Es que yo ya no quiero... A ver, público. Producción, por favor, adelante con Gilberto. Esposo de Coppelia. No, no, no. Adrastro de Marta y... Ay, pues amante. ¿Segirán siendo amantes? A ver, adelante. Quien me provocó fue la hija de mi mujer. Me ganó la calentura, traía unas copas encima. Mi mujer debe de darse cuenta que ella es la culpable por haber metido a su hija con nosotros. Ahora ella me quiere correr de su casa si yo fui quien la remodeló y no me pienso salir. A ver, adelante, Gilberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, de mí. Bueno, ¿cómo estás? No, pues me imagino si yo estoy así como que... No, se me ve el santo al cielo porque estoy acostumbrada a escuchar este tipo de historias, pero, pues, ¿en qué cabeza cabe, Gilberto? ¿Cómo? ¿Para qué? Pues, ella me provocó. ¿Qué? Ella me provocó. Por eso me metí con... ¿Y a usted le dicen no débil o qué? Pues, lo que pasa es que... Pues, le tengo coraje. Es que eres un cerdo. Eres un cerdo. Eso es lo que eres. Por favor, Copelia. ¿A quién? A Copelia le tengo coraje. ¿Cómo? Ya no me cumple, no me cumple en nada. ¿Cómo que no le cumple? Digamos, ya no me da a comer, ya no me plancha la ropa. En la intimidad, cero también. Y, pues... ¿Y Marta sí? Marta, sí. Con todo respeto, Gilberto, estás diciendo una cantidad de tarugadas que son innumerables. Te lo tengo que decir, te lo digo de corazón, ¿eh? Y de frente, como suelo decir las cosas. Sí. Una, dos. Mi esposa no me plancha, no me da de comer, no me... A ver, tus manos. No, mira. A ver, párate. Camina. Mira, si sabes, ¿verdad? ¿Y por qué no lo haces tú? Porque, no sé, me enseñaron desde chico a no hacerlo. No me digas. O sea, yo traigo un machismo. Ajá. Arraigado. Arraigado. De esos dañejos. De esos oaxaqueños. Ah, oaxaqueños. ¿Y por qué le echan la culpa a los estados, oye? En la provincia somos así. No. Nos enseñan a ser rudos. Señor mío, vengo de por ahí. No de Oaxaca. De San Luis Potosí. De la Huasteca. Ya sí conozco. Bueno, ¿sí conoce? Sí. Perfecto. ¿Y sabe más o menos cuáles son las costumbres allá? Más o menos. Respetarnos, señor. Respetar a la mujer. Respetar a la mujer y la mujer al hombre. Sí. Mutuamente. Sí. Casarse no es servir. Es hacer equipo. Eso es lo que es un matrimonio. Una sociedad. Igual. Y cuando un matrimonio no funciona, gracias a Dios existe el recurso del divorcio. Pero, pues no tenemos por qué divorciarnos de malas ni andar haciendo este tipo de sandeces y bajezas, donde además están involucrados menores de edad. No, Rocío. Mira, lo que pasa es que ella ya está grande. ¿Quién? Copelia. Ah, ¿y? ¿Cómo de cuántos años estamos hablando? ¿De 15 o 30? Ya no la quiero. ¿Cuántos años, Gilberto? ¿Casados? No, soy yo de edad. Ah, 62. Ah, ¿y cuántos años Copelia? 66. Ajá. ¿Y qué 62 y 66? Pues ya me pegó la vejez. ¿Quién le pegó la vejez a quién? Copelia. Pues me gana cuatro años. Ya está grande, ya no la quiero. Ah. Entonces ya no le sirve. Pero por lo mismo porque ya no me cumple ni en la intimidad. ¿Cómo voy a hacer? Ni nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Si anda a borrar la madre ni nada. ¿Por qué no te divorcias? Se va con mi hija, Tomá. ¿Por qué no te divorcias? En lugar de andar haciendo este tipo de cosas. Si no eres feliz con alguien, se vale que te divorcies. Pero lo que no sabrá es lo que hiciste en su casa, en su cama, con su hija. Lo que pasa es que venía yo tomando. Ajá. Pues mira, como digo yo, si no la controlas, no la consumas. Pues ella me invitó a hacer... Sí, yo fui la que lo sedujo y me quise meter con él para que mi mamá pagara lo que nos ha hecho. Ajá. No, no. ¿Y desde cuándo lo vienes planeando, perdón? No, pues se dio el momento, fue algo preciso y pues dije, pues es ahora o nunca. Pero lo planeaste. Sí te afecta. Lo planeaste. No, no lo planeé, se dio el momento y lo aproveché. Yo no sé qué peleas y que fuera un gran hombre y hubiera durado mucho, la verdad. Para el ratito que fue mamá, yo no sé qué tanto peleas, la verdad. ¿Escuchaste? La verdad no sé. Hoy digo, porque eso en la hombría de cualquier hombre... He tenido hombres que mejor me han durado, créeme. No sé. Por favor. ¿De quién? Por eso. He tenido mejores hombres, o sea. ¿De quién? ¿De quién? O sea, que mejores me han durado que él, he tenido... Mamá no sabe yo... ¿Y ya se lo dijiste a Gilberto? Él sabe, yo no quiero nada con él, o sea, ni modo que le voy a decir, dirá, yo te quiero, eres un único. No, no es un único. ¿Ah, no sabías? No, pues me lo demostró diferente. Y entonces, a ver, ¿en qué momento, señores? ¿Ustedes han platicado? En la cama. Tú tienes unos planes y ella tiene otros planes. Yo con él no platico, solo a lo que va y... El segundo que voy con él y ya, y que me dé dinero. Segundo, dice. No me importa nada más. ¿Ah, te da dinero? Sí, sí me da dinero. ¿Te prostituyes? Rocío, pues es que ¿de dónde vamos a sacar más dinero? Mi mamá nunca nos enseñó nada. Yo te pregunto y tú me respondes. ¿Tú no trabajas? Sí, sí, por... No, pues, si no, no aprendí nada. ¿Cómo? En la escuela no pude hacer nada porque mi madre nunca me ayudó. ¿Y cuándo aprendiste a andar de prostituta? Que no pudiste aprender a lavar traste. ¿Qué me enseñaste? No, no te enseñé, yo no te agarré de la mano. Yo creo que vamos a pasar a Copelia la salita un ratito para que como que escuche, se relaje. No, no me dejas hablar. Es que no entiendo, Rocío. No, ni vas a entender. No, porque pues... Y menos si hablamos uno sobre el otro, menos se va a entender. No, está bien lo que hicieron. Marta, 37 años, no sigas desperdiciando tu vida, no vale la pena. De verdad, no vale la pena. Yo no la desperdicio. Puedes estudiar, sé un ejemplo positivo para tus hijos. Lo único que me hace bien es verla sufrir, verla mal, es lo único que me va a hacer bien, Rocío. O sea, no me interesa nada más que verla sufrir. Es lo único que me interesa. Y ver sufrir a tus hijos. Y después terminar tú postrada en una cama, porque todo eso se te va a regresar, y porque no vas a terminar bien en esta vida, Rocío. Dices, mira, que echa la peor, y si ya está echada a perder, Rocío. Es que tú no te das cuenta. No, fíjate que no. Tú no te das cuenta que a mí no me da dolor que te hayas revolcado con él. A mí lo que me da dolor y a mí lo que me duele es ver en qué te estás convirtiendo. No, 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 no me quiere achantejar con eso. No me quiere achantejar. Yo sé que no me quiere. Yo sé que nunca nos ha querido a nadie. A mí no me va a achantejar con eso. Es la verdad. A mí no me duele. Mira, si no te quisiera, no te hubiera recibido a su año y medio. Es la realidad. Porque no tuvo de otra, porque es la casa de mi padre, no por gusto, no por gusto. La que no tuvo de otra fuiste tú, ¿ok? Esa es casa de mi padre y tengo derecho. Y si lo hice, Rocío, fue porque temía por mi vida. Ok, a ver, Marta, ya. Te voy a quitar esa venda de los ojos. Bueno, ni siquiera voy a ser yo, voy a ser Irma. No tienes ningún derecho. Es más, ni el papá tiene derecho. Los que tienen derecho sobre esa propiedad son los abuelos de Marta, en este caso. Sí. Esa propiedad no es de tu papá. Son de los abuelos. En el momento la estaba poseyendo la señora Coppelia. Ella cometió el error de haberles permitido entrar. Y la realidad es que tú abusaste de eso. Lo que hiciste fue vil a cualquier ojo. Y hay una ley de vida que dice que esperes de tus hijos el mismo trato que tú les das a tus padres. Si realmente no la quieres y no quieres estar con ella, el respeto debe prevalecer siempre. No tienes derecho a nada. Es más, esa casa ni siquiera tiene todavía el derecho a su papá. O sea, él no puede decir, voy a entrar porque es mi casa. Eso no existe. Y tú estás violentando a tus hijos, aunque no te des cuenta. Si los papás de los menores ven esto que tú estás haciendo, pueden quitarte a tus hijos. Porque creo que nadie va a entender un niño de 17 años y no sé el otro cuánto tiene. De 13 y 17. Son menores de edad de los dos. Ajá, cómo su mamá está teniendo relaciones sexuales con el esposo de su abuela. Sí, sí, sí. O sea, no hay manera de que lo puedan procesar. Los metiste en un ambiente de violencia y ese ambiente no es apto para ningún hijo. Tú dices que no, que quieres darle a tu mamá un merecido, pero a quien tú se lo estás dando es a tus hijos. Es a quien estás dándole el merecido, no a tu mamá. Porque tu mamá va a dejar a Gilberto. Y te lo puede sacar a ti de esa casa. Pero tus hijos siempre van a ser tus hijos. Es a quienes estás dando el merecido. Yo te voy a decir lo que estás haciendo. Al involucrarte con la pareja de una persona, llámese tu mamá, tu tía, tu vecina, tu hermana, tu amiga, para supuestamente darle en la torre a esa persona y la otra persona te corresponde, le estás haciendo un favor del tamaño del universo. Porque le estás abriendo los ojos a una realidad que hasta ese momento ella desconoce. Cuando una persona decide seguir a otra, cuando ya tiene un compromiso, no vale la pena. Así funcionan las cosas. Ahora, yo no sé, pero yo creo que aquí hay gato encerrado. Yo te pregunto, Gilberto, ¿tú crees tener algún derecho sobre esa propiedad? Sí. Pues no. Sí, porque yo la remodele. No me digas. Cuando llegue. Pues así le hayas puesto pantalla, pero la que tengo aquí atrás no es tu propiedad. Haz de cuenta que el dinero que tú invertiste en esa propiedad que no está a tu nombre, se fue a la basura. Es que llegamos a un acuerdo, Copelia y yo, cuando me casé con ella. ¿De quién es la propiedad? De su esposo, del otro. No, de los papás del esposo. Bueno, ¿y por qué me hicieron gastar ahí tanto dinero? Porque quisiste. ¿No qué te eres, don Fregón? ¿No acaba de decir? No, yo, acá, Juanca Manel. Nunca te dije por la mitad. Tú solo lo hiciste. No, yo te lo pedí. Ahora, espérate, te voy a hacer una cuenta rápida para que te vayas tranquilo y en paz. ¿Cuántos años llevas viviendo ahí? El 18. Vamos a tómalo como a cuenta de la renta. Pero si invertimos de 80 mil pesos en remodelar. Pues de 18 años. Y ahora ya me quieres sacar. A ver, sácame la división. No me voy. 80 mil entre 18 años. ¿No te vas de que te voy? Si no es de que tú quieras. No te lo van a decir. No es de que quieras. Señor, no párase, por favor, a desalojar el inmueble. Te sacan. No es de que quieras. Es de que te saco. 4,444 pesos por año. Pero es que ya me hizo invertir de más. Y luego también esta mujer que me está diciendo. Ahora la ganas y te la llevas. Dinero perdido. El punto aquí es, a ver, ¿en algún momento ustedes se pusieron de acuerdo para quedarse con esa propiedad? A mí no me importa la casa. A mí no me importa nada de eso. Lo único que me importa es hacer infeliz a mi madre. A mí no me importa la casa. ¿No me dijiste que se la quitáramos? No, a mí no me importa. ¿Estás perdiendo? ¿Eh? Yo no le dije eso. ¿Por qué se la quitáramos? ¿Cómo? Por eso decidir. Si yo no quiero estar con él, yo quiero que se largue, porque él no tiene ningún derecho de estar ahí. ¿Y entonces, a dónde sacó eso? Está mal ya, está mal también. Él ya la vejez lo hace pensar. No, sí, sí. ¿Entonces por qué te metes conmigo? ¿Por qué te metiste conmigo? Por darle a mi madre a mi mamá. ¿Qué pasa en la cama? Ay, como si de veras duras tanto, como si sirviera como hombre en la cama. Ay, ay, ay. Mira, si estoy contigo fue para darle a la madre a mi mamá, nada más para eso. No me interesa. Ah, pues qué bueno que me lo dices, porque te voy a quitar todos los derechos. Que me ayudan a no ser. Así como me metí con él, me puedo meter con el que me traigas. Ya no le voy a dar dinero. No le voy a comprar ropa. No le voy a comprar nada. Espérame, espérame. Digo, yo aquí de chismoso es que... Por eso quiero que se salgan, Rocío. Yo ya no los quiero ahí. ¿Cuánto le das? Lo que me doy a mí son los niños, los muchachos. Y luego le pongo ropa, la calza, la disco, todo lo que... Pues si quiere de lo bueno, le tiene que costar. Y no lo queda gratis porque esté muy guapo, voy a estar con él. Pero entonces vas a renunciar a los 2,000 pesos y todas las comodidades. Pues tengo más, Rocío. Tengo más hombres. O sea, no es el único. Fuera el único, me preocupara. Así como él puede haber otro. Te voy a... Sí, como... Pues así como es, él puede haber otro. Vean, nada más... Pues yo también te voy a cambiar. Vean, así estoy cambiando ya. Vean, nada más con qué clase de... Como mujer, por favor, Copelia. Déjame hablar con Marta, te lo suplico. A ver, Copel, Marta, ¿te dedicas a la prostitución? Sí, Rocío, sí. Sí me prostituyo. ¿Y no crees que te estás arriesgando demasiado? No, porque pues soy cuidadosa. Tengo... También soy inteligente, no soy tonta, soy cuidadosa. A ver, a ver. No te considero una persona tonta, ¿ok? Pero tienes hijos, mujer. Existen riesgos, mujer. Sí, Rocío, pero pues tengo también que ganar dinero por lo mismo por mis hijos. ¿Pero y por qué no trabajas? Para estar más tiempo con ellos. ¿Por qué no trabajas en otra cosa? Es que solamente así, voy un rato y ya me estoy más tiempo con mis hijos. No eres tonta, eres puerca. No como ella que nos suba abandonados. Te pregunto. Rocío, no nada más es... Copelia, por favor, te lo pido. Déjame hablar con tu hija. Ahorita hablo contigo, te lo prometo. Yo no soy puerca. No te sientes tú como mujer teniendo ese oficio a cambio de dinero. Pues me siento bien, Rocío. No te sientes... Sí me siento bien. A ver, no, tus ojos no me dicen eso. Tus ojos me dicen lo contrario. Escucha. Lo haces por gusto, lo haces por necesidad, lo haces porque no te queda de otra. Es decir, tú podrías decirle a quien sea, orgullosamente, ¿soy prostituta? Conozco, conozco, conozco prostitutas que son, o sea, que te lo dicen, ¿eh? Porque sé que eso le va a doler, creo, quiero pensar que le va a doler. Pregunté tú cómo te sientes. Yo me siento bien. No pregunté cómo te sientes con respecto a tu mamá. Me siento bien. ¿Te sientes segura? Sí, sí, me siento bien. ¿Tus hijos lo saben? No, mis hijos no lo saben. ¿Cómo te sentirás cuando tus hijos te digan que se están enterando que te dedicas al oficio de la prostitución? No, pues no tienen como forma de saberlos. Ellos creen que me voy a vender. Yo se los voy a decir. No, nada más. Hasta eso quieres, o sea, separarme de mis hijos, tan mala eres. Marta, no se los tiene que decir. Aquí es el programa. Se van a enterar. ¿Qué les vas a decir? ¿Tienes esa respuesta preparada? Que es culpa de su abuela. No, mujer. Que su abuela me olvidó eso. Hazte responsable. Sí, es culpa de ella. Si ella hubiera sido buena madre, yo no tuviera que tomar ese camino. No, todo es culpa de ella. Marta, estás aferrada. Ella nos ha olvidado. A mí y a mis hermanos, todo es culpa de ella. Y de nadie más. Ahora me acabas de dejar todavía, ya lo tenía claro, pero ahorita está como el agua cristalina. A nadie más que a ti te estás haciendo daño. Y te acaba de decir Gaby, y aquí acabo de corroborar lo que te acaba de decir. A las únicas personas a las que verdaderamente les puedes hacer daño irreparable, irreversible, es a tus hijos. Sin duda alguna. Y en eso no piensas. ¿Tú piensas? ¿Has pensado? He pensado muchas cosas, Rocío. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué, por ejemplo? ¿En echarlos a ellos dos de la casa? No se puede. A mí no me puedes echar. ¿En qué otra cosa has pensado? Te voy a decir por qué no se puede. Legalmente no te corresponde. Entonces, en agarrar mis cosas. En irme, Rocío. ¿Sería justo? Sería una injusticia. Porque entonces tampoco se puede. Al bote de la basura. Tercero, pero. ¿Qué puedo hacer, Rocío? Todavía seguirse por tanto, tanta humillación. No, no. Échalo a él. Mientras él no se vaya, voy a seguir a costar. No, ya lo corrí. No me voy a salir. Ya le dije que se vaya. No se va. Yo no me voy a salir. Oiga, su idea de ella es darme en la torre, desaparecerme. Ok. Mi idea no es que nadie se dé en la torre. Ya me cansé de tanta ofensa, ya me cansé de ser el tapetito. Por eso te estoy diciendo. Ya me cansé de ser el tapetito, de ser esto, de ser lo otro. Rocío, mi hijo de Dios. Y te voy a acabar. No me interesa. Acábenme. De todas maneras ya me tienen acabada. Copelia. Y aquí te voy a prostituir. ¿Qué tan dispuesta estás a tratarte a platicar con el papá? Sí, con nosotros hacemos todo para... Ah, Chihuahua. ¿Cómo no? Si puedes platicar conmigo, puedes platicar con todos. ¿Tienes palabra? ¿Tienes voz? No, Rocío, no, Rocío, le tengo un odio tan grande. No me digas. Un odio, un rencor, ¿cómo no tienes idea? ¿Y cómo te hace sentir el odio? Mal. Muy mal. Entonces, yo te aconsejo que te pongas a platicar con el padre de tus hijos, que nosotros lo busquemos, que busquemos ese encuentro. No se presta, no se presta. Y si nosotros lo conseguimos, los va a mandar... Ella es la que no quiere, Rocío. Ella es la que no quiere. ¿A dónde? Los va a mandar muy feo. Es una persona... Por las tortillas. Es una persona que no es... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Si me manda por las tortillas, tengo quesito para hacer quesadillas. Así que, si nos dices que sí, podemos hacer esa parte. A mí me parecería una parte de la solución. ¿Para qué? Preguntarán ustedes. ¿Para qué se reconcilian? Entre muchas cosas, que se reconcilian con la vida, con la relación, con sus hijos, con lo que sea. Pero independientemente de todo, Irma, para que el señor esté consciente de que hay un lío legal con una propiedad que no se le va a quedar a nadie y que tiene él que es la única persona que puede, hoy por hoy, entrarle al quite para poner eso en orden. Y, por supuesto, después de eso, que él decida lo que tiene que hacer y que se haga justicia. Lo único que puede regularizar ese inmueble es únicamente el exesposo de la señora Coppelia, ¿sí? Porque la realidad es que nadie de los que están viviendo en esta casa tienen derecho a vivirla. La poseen, pero no es de su propiedad y tampoco es de la propiedad del exesposo de la señora Coppelia. Entonces, tiene forzosamente que abrir. Si es que todavía están vivos los abuelos, pues tendrían, bueno, si ya murieron, tendrían que abrir. Ah, no, bueno, tendrían que abrir. Tendría que ser así como, ya andarían como por los 150, ¿no? Tendría que abrir un juicio sucesorio, él declara ser heredero y posteriormente ir ante, ya sea que lo haga ante la autoridad judicial o ante un notario, y le darán ya la propiedad y él determinará a quién le quiere dejar esa propiedad y a quién le quiere dejar poseer. Una, ser en propietario cuando él ya no esté, y segunda, poseer hoy que está vivo, porque a lo mejor no quiere a ninguno ahí. Y puede sacarlos a todos. A lo mejor es que los que pelean todo eso es Víctor y es ella. Ellos son nada más competentes. ¿Escuchaste lo que dijo Irma? ¿Sí? ¿Escuchaste lo que dijo la licenciada? Sí, eso es lo único que se tiene que hacer, lo único que se puede hacer, y para que eso se pueda hacer, tienes que sentarte a platicar con el padre de tus hijos y guardar, llevarte una bolsita de lo que quieras, ponerle aquí, echar el odio y decir, a ver, inteligencia, tenemos que enfocarnos en eso y tenemos que resolver este problema. Te vuelvo a preguntar, si nosotros conseguimos sentarte a platicar con el padre de tus hijos, ¿estás dispuesta a hacerlo? Sí, Rocío. Con eso me quedo, voy al consejo, regreso antes de que me diga que no. Al volver. Pero, ¿por qué si tú no te llevas bien con tu mamá? Y sabes que Marta no se lleva bien con tu mamá, ¿por qué se van a vivir con ella, Víctor? Nosotros podemos meternos y vivir ahí porque es de nosotros. Cuando tú sales a trabajar, ¿sabes lo que sucede en tu casa? Gilberto, acosa a tu esposa. Se acerca a mí, me rosa con su pene aquí en mi brazo. ¿Qué no me lo habías dicho? Afuera del foro. Tan ricas que les van. Afuera del foro. Muy bien, Rocío, muchas gracias. ¿Qué le pasa? Por Dios santo. ¿Qué le pasa? Y ahora, Víctor, también te llevas mal. Pero lleva cinco años viviendo ahí. ¿Y cómo regresa Víctor a vivir contigo si te llevas mal con él y además trajo a su pareja? ¿Cómo te llevas con su pareja? Con esta, Jessica, pues es un poquito más accesible, ¿no? Ah, qué bueno. Bueno, y Jessica llegó con un hijo de ella. Sí. Que no es hijo de Víctor. No, no es hijo de mi hijo. ¿Ellos tienen hijos en común o no? ¿Y cómo se comporta el jovencito? Es un niño como todo niño. Bueno. A veces medio malcriado, a veces... Pero te respeta, se llevan bien o no. ¿Cómo te llevas con Víctor? Pues no, no muy bien igual. Te digo que todos me odian porque... ¿Pero hablan? Pues bestias de mí, mal de mí, todo. O sea, ni buenos días, hola, ma, ¿cómo estás? Pues nada más así, cuando llegue a estar... Vamos a hacer pasar a Víctor, producción, por favor. Adelante. Ay, no, sí te digo. No, no están... Mi mamá está pagando por no tenerle compasión a mi padre. Ahora que está enfermo, no me parece que haya echado de su casa a mi papá para meter a otro hombre. Muchas gracias, Rocío. Ay, Víctor, Víctor. ¿Te llevas mal con tu mamá? No me llevo mal. Más que nada estoy indignado y con coraje por todo lo que él hizo a mi papá, todo lo que le ha hecho, correrlo de su propia casa. Mi mamá. No, se hicieron. Mi madre lo corrió de su propia casa a mi padre. ¿Por qué? Porque según ella era muy infiel, que la galpeaba. ¿Según ella o era infiel? Yo, cuando mi padre nos abandonó, por culpa de ella, yo tenía cinco años. No, por culpa de ella no. O sea, a ver, tú tenías cinco años y recuerdas en esos cinco años que tenías, acaso, no sé qué tan memoria puedas tener o tus recuerdos tengas, sobre cuando tu papá los sacaba a los siete con tu mamá a la calle y no los dejaba entrar a la casa. No tengo muchos recuerdos de él porque casi no conviví con él. Eso sucedió. Ahora, Víctor, tú tienes pareja actualmente. Así es. Y yo no sé si adoptaste o no al hijo de Jéssica, pero... Pues, básicamente ya lo veo como mi hijo propio. Me parece excelente. Entonces, aquí el problema, como estaba escuchando allá atrás, todas las hartas de estupideces que está diciendo Gilberto, al momento de decir que él es el dueño ya de la casa, no tiene ningún derecho. No, no digo que tiene derecho. Tú, mamá, ¿cómo permites eso? Yo no lo permito. Se vino y se metió con tu hija. Y le voy a quitar la casa. Tu hermana no quiere que se salga. Víctor, yo también. Permíteme explicarte. ¿Y tú? Gilberto no ha dicho que sea el dueño de la casa. Él cree que tiene derecho. Ya le dijeron que no. El único que podría tener derecho, que tampoco tiene derecho actualmente, es Fidel, tu papá. ¿Por qué? Porque los originales dueños de... ¡Hey, Gilberto! Gilberto, Gilberto, te sales del foro, por favor. Afuera del foro. Tan ricas. Afuera del foro. Esto te falta a ti. Afuera del foro. Muy bien, Rocio, muchas gracias. ¿Qué le pasa? Por Dios santo. ¿Ves? Tan fácil. ¿Con qué clase eres? Es tu hombre, es tu hombre. ¿Quién no? Es que se me queda consumir. Dame chance, por favor. Vengo contigo. Checa lo que acaba de pasar. Ella que lo permitió. A mí él no me interesa. Por favor, te debería de interesar como me interesa a mí que le falten el respeto a una mujer. Te dediques a lo que te dediques, por favor. No es culpa de tu madre. Víctor, por favor, a ver, el predio no es de tu papá, es de tus abuelos. Tus abuelos ya no viven. Entonces, tu papá tiene que hacer una serie de trámites para que entonces pase a ser a nombre de tu papá. Pues sí, pero al fin y al cabo ni ella tiene derecho de ese terreno de mandar. Ni mi mamá tiene el derecho. Podría tener derecho una vez que fue su concubina, pero esa ya es otra historia y tendrían que verlo legalmente. Son pasos que tienen que tomar, pero sin embargo, ¿por qué yo no entiendo, Víctor, si tú no tienes una buena relación con tu mamá? Si sabes que tu hermana, ¿tú eres mayor o menor que Marta? No, yo soy el menor de todos. Menor, ok. Pero, ¿por qué si tú no te llevas bien con tu mamá y sabes que Marta no se lleva bien con tu mamá? ¿Por qué se van a vivir con ella, Víctor? Yo en primera instancia llegué porque alguna vez fui con mi papá y él nos dijo que ese terreno es de él y de sus hijos. Nosotros podemos meternos y vivir ahí porque es de nosotros. Pero independientemente de todo esto, ¿tu mamá te duele, Víctor? Como madre, sí, pero todas las acciones que ha hecho en contra de mi papá, no. La verdad, mi papá ahorita está sufriendo. ¿Y las acciones que hizo tu papá en contra de tu mamá? Es que yo no viví ninguna de esas acciones. Pero ahorita está con una persona peor. Tanto habla de mi papá que le hizo y le deshizo y viene y se mete con otro señor, mucho peor que él se viene y se mete con su propia hija. Eso se acaba de enterar. ¿Quién habla mal? Entonces, ¿qué habla mal de ella? A ver, Víctor, no me digas que ahora resulta que culpas a tu mamá de que haya propiciado el encuentro entre Gilberto y Marta. Eso no sucedió. Uno, una, dos. Si no te consta que tu papá haya maltratado a tu mamá, entonces yo te invito a actuar como hijo. Menor, mayor, medio y demás. Mantente al margen. No tomes ningún bando. Los problemas entre tus papás se tienen que resolver entre tus papás. Pero tú no tienes por qué decir, no, mi papá es un maldito. O no, mi mamá es una maldita. No. Está bien, Rocío. O no. Pero en este caso, pues mi mamá tiene la culpa por haberme permitido que entrara ese hombre a la casa. Desde un principio se le dijo, ese hombre no es para ti. Valórate como mujer y ve. ¿A ti te escogieron a tu pareja? No, yo escogí a mi pareja. Yo la busqué. ¿Y entonces por qué tú vas a escoger la pareja de tu mamá? No era así, Rocío. No era así. ¿Es verdad que Gilberto acosa a tu esposa? No sé. Yo hasta ahorita lo que sé es que se metió con mi hermana. ¿Cuando tú sales a trabajar, ¿sabes lo que sucede en tu casa? Pues lo que ella me informa. No sé más. No te ha dicho más. Lo que Jessica me dice nada más. Te lo cuento después del consejo porque sí es algo muy delicado. Porque el acoso, pues es un delito. Al volver. Y vio una de mis tangas y la olió. Empezó a hacer como toqueteos. Acerca a mí, me rosa con su pene aquí en mi brazo. ¿Por qué no me lo habías dicho? Yo arriesgando a mi esposa con ese hombre ahí. Yo no lo provoqué. ¿Sabes por qué no te has dado cuenta y te estás enterando? No he dicho nada porque ella también quería sacarle dinero. Por eso es que no le ha dicho nada. Ay, el tema bastante alímite, ¿cierto, público? Bueno, mi marido se enredó con mi hija. Es el tema por el que venimos esta tarde y ya presenciamos cualquier cantidad de situaciones. Víctor, yo creo que se quedó pensando en esto que le dije de que no estaba enterado del acoso que Jessica está viviendo por parte de Gilberto. Supongo que no te quiere decir nada para no crear problemas, pero yo soy de la idea de que para no crear problemas hay que decirlo. Desde la primera señal, o sea, desde el primer escaloncito, es necesario que se vaya y se ponga un límite judicial. ¿En qué sentido? Porque asertivamente lo dices. Si permitimos que pase lo primero porque solamente me dijo guapa, ¿no? Paso a lo segundo porque solo me agarró el cabello. Lo que va a pasar es que en algún momento va a escalar a tal nivel que va a llegarse inclusive ya a una violación y como tú lo dices, entonces él no va a aguantar que a su esposa le pasen esas cosas y ambos van a perder la calidad de vida que tienen en este momento por no saber poner un límite desde un inicio. Exacto. Hay que saber qué batallas queremos tener y cuáles vamos a ganar, Víctor. Así hay que pensar ahora, ¿por qué no te lo ha dicho? No lo sé, pero sí sé que esto está ocurriendo en tu casa y para eso tengo aquí a Jessica. Adelante, producción, por favor. Solo de verla caminar ya vi de qué está hecha Jessica. ¿Cómo estás, mujer? Muy bien. Pues ahorita... ¿No te gustan las broncas? No. Los conflictos cero. Sí, no, no me gusta confrontar a la gente y de hecho pues me siento como muy impotente al sentir, o sea, me siento como una mujer no tan valiosa por lo que hace mi suegro conmigo. A ver, por partes, no es tu suegro, primero, dos, no tan valiosa, ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo es posible que yo permita que alguien, porque es lo que él hace, ¿no? Se acerca a mí y me rosa con su pene aquí en mi brazo. ¿Por qué no me lo habías dicho? Jessica, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿hace cuánto tiempo empezó él a acosarte? Pues tiene más o menos como dos meses que empezó a hacer como toqueteos que, como te digo, que me rosa con su pene. Que cuando el otro día estaba lavando la ropa y se acercó y vio una de mis tangas y la olió y dijo... ¿También es lo que provocas? Yo... Yo arriesgando a mi esposa con ese hombre ahí. Yo no lo provoqué. Yo no lo provoqué. Justo estoy pidiéndote que evites y es lo que es tu reacción. Todo esto con hermana le tapó toda la croaca. No tiene negocio. Sí, te entiendo. Porque te entiendo, no quiero que lo hagas. Porque te entiendo, quiero que me entiendas tú a mí. Sí, entiéndeme, pero yo... Y que escuches a tu mujer. Salgo a trabajar. Porque te entiendo, pues... ¿Con qué delicadeza puedo dejar a mi esposa con un hombre así? Ahora, entiende... Te voy a pedir que entiendas. ¿Por qué no te estás dando cuenta hasta ahorita de lo que ha ocurrido en tu casa? Yo no sabía. ¿Me puedes escuchar? ¿Sabes por qué no te has dado cuenta y te estás enterando? ¿Por qué tiene miedo a tu reacción? Y porque no quiere quedarse sin ti. Porque ya sabe lo que vas a tú hacer por primer impulso para tratar de defenderla. Estoy tratando y... No tratando. Estoy escuchándola. Para que simplemente, Jessica, dejarte algo bien claro, mujer. Ni tienes la culpa. Ni lo estás provocando. Ni no sé de dónde sacaste todas esas ideas. El hecho de que tú no te rebajes al nivel que él se rebaja y te le pongas al tú por tú, no quiere decir que no seas valiosa. El hecho de que tú no quieras que esto pase a mayores y en el momento en que toman una ropa íntima tuya y la quieras como que rescatar, no quiere decir que lo estás permitiendo. ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué no lo has hablado con Víctor? Porque es que yo no quiero causar más problemas y pues ya ves cómo se pone, ¿no? Yo no quiero que... Si no le ha dicho nada es porque ella también quería sacarle dinero. Por eso es que no le ha dicho nada. Ay, por favor, que no somos iguales, ¿eh? No somos iguales. No somos iguales. Que ella iba a aprovechar para sacarle dinero también al día. O sea, yo me salgo a trabajar. Jessica, me lo digo. Ay, claro que no, no es cierto. ¿Cómo eres? ¿Vas a confiar más en ella que en mí? Yo me voy a trabajar por meses, no sabes. No es cierto. Y en verdad te lo pido, mira, no te lo pido como la persona que conduce este espacio, ¿sí? Te lo pido como mujer. Si lo que va a decir tu boca cuando la abras no lo va a construir a nadie, manténla cerrada, mi reino. Pero es la verdad. Y si lo que vas a hablar de una mujer no la va a dignificar, guárdate. Pero que diga también la verdad. ¿Por qué no le dijo a mi hermano lo que estaba pasando? Ay, mamá, te dije, córrela igual. Ya la corre y no se va. No se quiere y qué quieres que haga. A ver, córrelos todos. No, de hecho. Yo he creído el valor de quererlo hacer, pero ¿qué haces? Como un mes y medio y de hecho quería pedirles, pedirte ayuda a Rocío para ver qué es lo que puedo hacer para ya no seguir pasando esto. Mucho. Porque la verdad sí es muy feo. A ver, vamos a hacer mucho y vamos a hacer mucho de manera inteligente. Yo sinceramente y de verdad te agradezco y te aplaudo. En verdad te aplaudo mucho. Que a pesar del dolor y de la vergüenza que esto debe ser algo terrible, se haya contenido. Y que hoy sí diga, ¿sabes qué? Ya no más. Yo no puedo estar corriendo riesgos constantes ni latentes. Su hijo también, ¿no? Y que esto pase a mayores. ¿Qué vamos a hacer, Irma? Porque es hacer hoy. Ya. Ya. O sea, que este señor ya ni duerma ahí. Por Dios. Que se vaya. Hay que hacer un acompañamiento que presente la denuncia y no es acoso. Ya eso es abuso sexual. Lo que ella está viviendo ya es un abuso sexual por parte de Gilberto. Pero como lo está viviendo, como hay flagrancia, lo van a detener de inmediato. Claro. Y ya no son insinuaciones. Ya pasó el límite de oye, es que me gustas, oye, es que quiero estar contigo, oye, ¿qué te parecería? O sea, ya hay un contacto físico hacia ella. Ya lo puede ir a presentar de inmediato. Ni siquiera va a regresar a la casa porque va a tener la orden luego, luego. O sea, en cuanto tú lo presentes, se gira la orden con los elementos que tú le estás dando. Y después se verifica, la propia autoridad ve y recaba todo lo que tenga que recabar, pero de un inicio se le va a detener. ¿Por qué? Porque así está la norma. Ahora, ¿qué no se debe hacer? Pues justo lo que quieres hacer tú. Sí. De ir a violentarlo. Y tu obligación como esposo es hacer un acompañamiento, cobijarla, tenerla segura, que ella sepa que cuenta contigo. Porque justo si tú le das el de, oye, en cuanto yo le diga este lo va a ir a matar y entonces le voy a arruinar la vida. Por eso las mujeres, y no solo ella, muchas mujeres guardan silencio. Porque no quieren tanto a su pareja que no lo van a exponer a que termine o muerto, como lo señalas, o en un reclusorio porque no son capaces de contener y acompañar como se debe hacer a las mujeres. A las mujeres se les acompaña. Así es. Ella se puede defender. No necesita que tú la defiendas. Necesita que la acompañes. Esa es lo que necesita. Es decir, con toda la experiencia que tengo, que ella no está cobrando ni le está diciendo nada. Y sin embargo, Marta, es tan terrible que eres capaz de inventar situaciones en tu afán de venganza. Eres capaz de inventar situaciones que no son ciertas. Y también, Marta, con tú, con esta actitud, creo que sería importante que ya no tengas más contacto con tus hijos porque justo estás creando. Ellos van a ser el reflejo y está creando a otros igual que ella. Y a la sociedad no nos benefician esos padres. Es mejor que estén en un lugar de acogida a que estén contigo. No eres una buena mamá. Es lo que debemos hacer como sociedad por el bien de todos, ¿no, mi querida Gaby? Absolutamente. Es impresionante lo que estamos viendo que está haciendo Marta. Esta situación en donde pone de pretexto a su mamá por todo lo que ella hace, eso a esta edad ya no te sirve. Hazte cargo de lo que tú estás haciendo, de las decisiones que estás tomando. Y es muy preocupante que tengas a dos hijos a quienes le estás modelando cómo se debe vivir una vida y es completamente equivocado. Y sí, señora Coppelia, ser víctima no nos sirve a nadie. De pronto ponerme en que es que todos me odian, es que nadie me quiere, es que todos están en mi contra, es tomar acciones, señora. Y es entonces levantar la voz y creo que hoy por hoy la acción más inteligente es reunirse con el exesposo que es quien sí puede tomar decisiones y entonces vámonos ya poniéndonos de acuerdo y ya no resguardarme en es que nadie me hace caso, es que todos no, nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Esta parte no nos sirve de nada. Y sí, señor, acompaña a su mujer, nunca ponga en duda, como lo hizo una milésima de segundo de creerle a su hermana, nunca ponga en duda lo que está diciendo su mujer. Lo que ella está diciendo, como dice aquí mi colega, años de experiencia respaldan que en lo que está diciendo esta señora con ese profundo dolor es lo que está viviendo. Y te voy a pedir un favor. Lo peor que le podemos hacer es poner en duda. Gracias, Gaby. Y te voy a pedir un favor, Víctor, como caballero que eres, tenga los recuerdos que tengas de tus padres, seas la pareja de quien seas, en este caso está siendo pareja de una persona que está siendo abusada sexualmente. No como de la manera en como piensas, sí de la manera en como ella lo narró. Compórtate como caballero, mantente al margen de la situación de tus padres. Y desde hoy aprende a tomar distintas soluciones, decisiones que puedan construirlos a ustedes, como familia que son, porque son familia. Y como caballero que eres de la casa, también hablar con tus hermanos y ponerle límites a Marta. El comportamiento de Marta no la va a llevar a buen puerto. Te lo traté de hacer entender en diferentes ocasiones. No lo quieres ver así. Te sigo ofreciendo nuestra ayuda, pero ojalá que puedas reflexionar. Porque claramente estoy viendo tu camino hacia la destrucción y no hacia la construcción. Cuando sientes tanto odio, tanto rencor en tu corazón, el veneno, mi querida Marta, no va hacia afuera. No eres una serpiente. Te va a tragar en la entraña. Entonces, para. Te invito a que pares. Y que de verdad, si tienes algo con quien reconciliarte, pues te reconcilies. Con quien sea, con la vida misma o contigo misma. Cuentan con nosotros, para hacerlo correcto. Cuentas con nosotros, mujer, supongo, Jessica, que cuenta contigo. Me parece excelente. Gracias por haber venido. Yo ya estoy. Con todo mi apoyo, Rocío. ¿Perdón? Ellos cuentan con todo mi apoyo. Lo que a mí me gustaría también escuchar es cuentas con el apoyo de ellos. Me gustaría algún día. Al menos, al menos de Víctor, creo que sí. Gracias, Rocío, por lo que contaste con ese señor. Yo se lo había dicho a ella. Muchas gracias. Y cuenta con mi apoyo. Y pues ojalá que apoyes a tu mamá. Es un paso. Gracias, Irma. Gracias, Gaby. Gracias, público. Usted quería casos fuertes, ¿verdad? Nosotros sabemos desarrollarlos. Pero también es desgastante ir al fondo de situaciones e historias de este tipo. De que las hay, señoras y señores, es lo que más nos llega. Pero sí, el desgaste en todos los sentidos es muy grande. Sin embargo, yo le voy a decir algo y se lo voy a compartir de corazón. Estar todos los días produciendo dos horas de contenido para todos ustedes, de lunes a sábado, es un gran privilegio. Y esa gran oportunidad que tenemos, que es una pepita de oro para nosotros, jamás la vamos a desperdiciar y jamás la vamos a arriesgar por nada del mundo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro principal compromiso es con usted. Primero con el de allá arriba y después con usted. Entonces, pues cuando sientas que no puedes más, recuerda algo. Primero esta es tu casa y es tu foro. Puedes venir cuando quieras. Y después recuerda, ser persistente y resiliente te va a llevar siempre a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que por supuesto mereces. Yo creo que lo mereces. Nunca jamás te conformes con menos. Si Dios y tú lo permites, pues nos vemos el lunes de cinco y media a siete y media y el próximo sábado. Ay, la historia que tengo para el sábado. Al límite. Nos vemos.